Su objetivo, su fin, no es la activación del artículo 72 de la Constitución, no. La verdad verdadera la confesó el epiléptico de Ramos Alub, con el perdón de las personas que sufren de un síndrome convulsivo, pero como él expresa, de los manierismos verbales y de los manierismos motores, se parece mucho a una persona que sufre de furor epiléptico. Y lo confesó en enero, cuando dijo que antes de seis meses, antes del mes de junio, derrocaría al presidente Nicolás Maduro. Ya estamos en junio. Ya estamos en junio. La verdad verdadera es que están buscando la manera de instaurar la violencia que les permita derrocar al gobierno, eso es todo. Si hubieran querido realmente activar el artículo 72, lo hubieran hecho en el lapso en que hubiera podido ser posible convocar al referendo, es decir, enero de este año 2016, y no hubieran puesto a los muertos a firmar, no hubieran puesto a los presos, a los sentenciados por delitos graves a firmar, no hubieran puesto menores de edad a firmar. Es decir, hubieran hecho las cosas conforme a lo que esta constitución les exige. Les exige, porque lo que está ocurriendo allí es que se autoriza a una organización política. En esa etapa estamos. La voluntad del pueblo autoriza a una organización política. ¿Y qué hizo esa organización política? La manchó, la embarró 605.705 veces. Nosotros muy temprano el lunes, como comisión, vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional y sala electoral, a introducir un recurso que analice esto que creemos conforma un grave fraude a la ley. Muy temprano el lunes, en la mañana nos verán allí, en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, desde el presidente Nicolás Maduro, hasta todos nosotros, hemos repudiado la violencia, venga de donde venga. Pero aquí afirmamos que la razón por la cual la dirigencia opositora ha venido fomentando eventos de violencia es precisamente para impedir que esta verdad fuera.